Empezamos en 8 Magazine a desgranar los temas que les hemos propuesto en nuestro sumario. Algunos nos llevan ya a disfrutar, a adelantarnos a las fiestas de San Pedro que arrancarán oficialmente el jueves y dentro de cuya programación está nuestro primer tema de hoy. Me acompaña en la mesa de 8 Magazine Pedro Bartolomé, que en esta ocasión es el director musical y artístico de la propuesta que protagoniza la joven orquesta sinfónica de Burgos, que no es otra cosa que un concierto, un formato concierto de la verbena de la paloma, que todos ustedes se conocen como una verbena clásica, pero que va a cambiar el formato de zarzuela a concierto. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches, Emeca. Vamos a explicar cuál es vuestra propuesta. Yo tengo la sensación de que es una mirada joven sobre un clásico. ¿Me compras ese titular? Sí, no me gustaría mal, ¿no? Como titular. Bueno, el proyecto, como decía hace un momento, no es otro que llevar en formato concierto, pues una zarzuela muy clásica. ¿En qué se diferencia del formato que seguramente muchos de nuestros espectadores conocen? La propuesta que vais a hacer los días 1 y 2 en el teatro principal. Bueno, lo que vamos a hacer principalmente es que en la zarzuela no se va a representar, o sea, no va a haber una escenificación de los acontecimientos. Va a ser todo seguido en todo el mundo encima del escenario, sin esa escenificación. Hay varios inconvenientes por los cuales no se puede hacer, entre ellos el tiempo de montaje, la capacidad dentro del teatro principal, para la orquesta en el foso o demás inconvenientes. Pero bueno, vamos a apostar por esta versión concierto porque hace mucho tiempo que no se hace zarzuela en Burgos y vamos a apostar por volver a retomarla y hacerlo a nosotros, gente de Burgos. Vamos a enseguida detenernos en eso, pero es verdad que el formato concierto permite, primero, adaptarse al teatro principal, pero vamos a tener una guía dramática, podríamos decir, no solo musical, ¿no? Sí, la verdad es que al hacer solo los números musicales, con la orquesta, el coro y solistas y demás, se nos planteaba la situación de que, claro, el hilo argumental se perdía, ¿no? Entonces lo que hemos decidido ha sido adaptar esta versión, como se hace también en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que hay un narrador que va contando esas partes de diálogo que no vamos a poder hacer porque no se puede escenificar, pero en este caso Jacinto, nuestro narrador, lo va a hacer, pues eso nos va a llevar por los distintos pasos que tendrían que haber sido en narrados. Eso es, en la parte teatral, por así decirlo, ¿no? Bueno, Pedro, ¿por qué habéis decidido hacer este concierto, traer esta zarzuela clásica? Es verdad que la programación de San Pedro de hace algunos años siempre había zarzuela, era una cita imprescindible y, bueno, no sé muy bien si porque van cambiando los gustos o a lo mejor por las condiciones técnicas necesarias, pues ha ido desapareciendo de la panorama. ¿Vosotros por qué habéis querido apostar? A ver, la verdad es que el año pasado, en enero, ya hicimos un concierto de una antología de la zarzuela con el conjunto lírico burgalés y en el cual pudimos hacer varios fragmentos de las zarzuelas más conocidas y tuve un éxito enorme en el teatro principal, ya que siempre se nos llena. Y dijimos, pues vamos a hacer zarzuela, pero esta vez vamos a hacer una entera. ¿Qué es lo que nos hemos fijado? Pues sobre todo en el género chico, que eran estas zarzuelas que son de menos de una hora de duración, que se pusieron con mucha fama en el Teatro Apolo, en las cuatro funciones que había dentro del Teatro Apolo cada día. Y eran de una hora de duración. Entonces dijimos, ¿qué zarzuela podemos hacer? Pues vamos a empezar por una que lleven ese nombre tan importante de la zarzuela. En este caso, pues la verbena de la paloma es la más conocida de las más. En ese momento, cuando se representaban en el Teatro Apolo, la zarzuela era un género muy popular, pero desde el punto de vista de la música culta, se miraba como un género menor. Eso ya se ha superado, claramente, y ahora la zarzuela tiene otra consideración, pero yo no tengo claro si el público se sigue renovando en un género como la zarzuela. Ahora, vosotros sois la joven orquesta sinfónica de Burgos. Decía al principio que esta es una apuesta, una mirada joven sobre un clásico. ¿El público se va renovando, igual que vosotros os interesáis por la zarzuela? Yo creo que sí. Yo creo que hay interés por conocer todas estas piezas del repertorio español que no se dan muy a menudo, sobre todo, por ejemplo, en Burgos, hace cuánto no tenemos una zarzuela, que es lo que comentabas. Por ejemplo, el Teatro de la Zarzuela de Madrid, volviendo a ello, también ahora ha estrenado un proyecto zarza que está hecha zarzuela por jóvenes. Toda la gente que está encima del escenario son todos jóvenes y también va destinada a público joven, adaptando un poquito el guión, adaptando un poquito la escenografía para meter a la gente un poquito más en ese ambiente de hoy en día y renovar esa zarzuela y que la gente siga teniendo ese gusto por la zarzuela. ¿Y cómo deberíamos valorar, desde el punto de vista cultural, la zarzuela? Pedro, vista desde hoy. Mira, yo creo que es algo que si nosotros mismos no sumimos como nuestro y que si nosotros no tiramos de ello, ¿quién lo va a hacer? No va a venir un francés o un italiano a hacerlo, ¿no? Lo mismo que ellos sí que hacen con sus óperas o sus obras más importantes de su repertorio. Es paradójico que cuando va a Plaza de Domingo, por ejemplo, a Oriente, a hacer zarzuela, por ejemplo, Luisa Fernanda, es algo que se colapsa del éxito que hay, ¿no? Cosa que en España parece que todavía nos cuesta un poquito porque lo que pasa es igual, como que lo tachamos un poco de viejo, de recuerdo. Un poco rancio, es verdad. Sí, rancio, pero nada más lejos de lo habitual porque la verdad es que los temas son muy de hoy en día, por así decirlo, también. Vamos a hablar de la parte artística, pero también del contenido de esta zarzuela que todos conocemos, o que todos damos por hecho que conocemos, igual lo conocemos también. Bien, ¿dónde no se sitúa? En un Madrid muy concreto, ¿no? En una época muy concreta. Sí, justo además el día 14 de agosto, a las vísperas de la Verbena de la Paloma, en el cual, pues, no quiero desvelar tampoco, pues, acaso hay gente que quiero verlo en un directo, ¿no? Pero, pues, una serie en tres hijos, en lo cual los celos, porque además es el sobretítulo que tenía la Verbena de la Paloma, ¿no? Los celos más reprimidos son los que te van a llevar a través de un hilo conductor para ver ese tipo de situaciones que había en la situación del ayer, pero que también son muy comunes en la situación del hoy. Bueno, pues, eso es lo que vamos a ver los días 1 y 2 en el Teatro Principal. En esta ocasión, la joven Orquesta Sinfónica de Burgos vuelve al Teatro Principal y sería suficiente su presencia, que valoramos mucho a esta orquesta, pero tenéis una serie de invitados, podríamos decir, que participan en este proyecto. Ya hemos hablado del narrador que nos va a llevar por la parte más dramática de la obra, pero en la parte musical contáis con un grupo de solistas de las mejores voces que tenemos ahora mismo en Burgos. Además, estará la guitarra de Mariano Mangas. Cuéntanos, ¿quiénes os van a acompañar en esta aventura? Sí, la verdad es que desde el primer momento que nos planteamos este reto, teníamos muy claro, Javier Tibuela y yo, que lo que queríamos era gente de Burgos y hacer zarzuela con gente de Burgos. Por eso, un coro de Burgos, el Orfeón. Son listas dentro del Orfeón que van a hacer unos pequeños pasajes que también se necesitan, como son el tabernero, el sereno, los mozos y demás. Luego, hemos hecho una adaptación y el libreto original tiene una parte de piano con cantadora, pero nosotros lo hemos adaptado para que Mariano Mangas lo haga con su guitarra y una cantadora flamenca, mirem. ¿Qué más? Los solistas. La mayor parte son de Burgos o por lo menos tenesientes al conjunto lírico-burgalés. Y es algo que te llena de orgullo, ¿no? Que poder hacer algo, un proyecto tan burgalés con gente de primera, de primer nivel y que estamos seguros que va a salir... Y el baile tanto logía, Pedro. Ay, perdón, es verdad. Claro, porque... El baile tanto logía con Maite de la cabeza. Eso es, pues todo eso se va a reunir en este proyecto los días 1 y 2 a las 8 de la tarde en el teatro principal. ¿Podemos ir comprando las entradas ya? Sí, están ya a la venta y yo creo que ya va bastante bien la venta de entradas. O sea, que si se quieren dar prisa, mejor para que luego, si no, les tenga por encima de la lámpara y es un poco peor, ¿no? Desde luego. Oye, Pedro, sé que tenéis una semana intensa de ensayos, pero nos gustaría verte dentro de unos días, no sé exactamente, pero ahora hablamos de la fecha de nuestro programa especial de San Pedro para seguir hablando de esta propuesta, ¿te parece? Claro, ahí estaremos. Estupendo. Bueno, pues te esperamos ahí y ustedes también, pero no se muevan, que ahora tenemos que actualizar la información del día, pero bueno, pueden ir comprando las entradas cuando quieran. Pedro Bartolomé, muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes les vemos en dos minutos.